El presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó este miércoles al general Jorge Hernando Nieto como director de la Policía Nacional, en reemplazo del general Rodolfo Palomino López, quien oficializó su retiro de esa institución. Para no crear falsas expectativas. He tomado la decisión de nombrar al general Jorge Hernando Nieto como nuevo director de la Policía, informó el mandatario en una declaración desde la Casa de Nariño. Al referirse a los desafíos que debe afrontar el nuevo director de la Policía, el mandatario señaló, tiene que recuperar la unidad, el buen nombre, la respetabilidad y la confianza de la policía ante los ojos de la ciudadanía. Asimismo, consideró que bajo el liderazgo del general Nieto, la Policía Nacional debe avanzar eficazmente en la cruzada que hemos emprendido en contra del crimen casota a los ciudadanos, la microextorsión, el microtráfico, el robo de celulares, los atracos y las demás actividades de las organizaciones criminales. Durante la declaración, el mandatario agradeció al general Palomino López por los servicios prestados a lo largo de 38 años de carrera en la Policía Nacional. El general Palomino, hasta hoy director de la Policía, ha decidido hacerse a un lado para que la investigación que cursa sobre él siga su rumbo y pueda demostrar su inocencia sin afectar la institución. Quiero agradecerle los servicios prestados a la patria y a la policía durante 38 años, afirmó.